¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Chavir y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito de Raw Company y como ya lo leyeron ahí en el título o en la miniatura, pues bueno, resulta chicos que la, que, bueno, en este caso la empresa de resp... no, 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 ya la iba a cagar, wey, la empresa de Raw Company, wey, de Hyres Studios, es que ya iba a decir que la empresa de respawn, pero no, respawn, es de Apex Legends, la empresa de Hyres Studios, que en este caso, pues bueno, son los creadores del juego de Raw Company, pues bueno, resulta que nos han hecho ya sea bien lo que es un obsequio para todos en general, para todos en general, para todas las plataformas y es que, pues bueno, nos han puesto ya sea bien un Twitter, que se los voy a poner acá de este lado, que, pues bueno, obviamente nos han regalado lo que es una emoción, así es chicos, nos han regalado lo que es una emoción, que, pues bueno, obviamente es una emoción, literalmente súper hiper básica, vale, no tiene gran ciencia, no tiene así como que algo muy divertido que digamos, a comparación de las emociones que normalmente tenemos que comprar, eso lo podemos ver, ya sea bien lo que es aquí en la tienda, y como pueden ver, se llama baile de bomba, es un baile que, pues bueno, literalmente, como les vuelvo a repetir, es un baile demasiado básico y tiene el costo de un punto de reputación, vale, tiene un punto de reputación y, pues bueno, ahí lo estamos viendo, vale, esa es la emoción que nos han regalado precisamente para todos, obviamente es un regalo, digo, creo que no, creo que de alguna manera, pues digo, se agradece, literalmente, se agradece porque, pues bueno, de alguna forma nos han hecho un obsequio por todo el apoyo, vale, por todo lo que es el apoyo, por todo lo que se ha venido, pues, suscitando dentro de lo que es el juego y ellos están, pues bueno, están muy, muy contentos por toda la respuesta que ha tenido de la gente a lo que es el juego, entonces, pues bueno, la verdad es de que siento que de alguna manera, pues bueno, se agradece muchísimo, yo sé que hay muchos, hay muchos compis que, pues bueno, literalmente quisieran que les regalaran una emoción súper guau, pero, pues bueno, obviamente no, es gratis, entonces, pues bueno, creo que se agradece, la verdad es que se agradece bastante, pero bueno, en fin, chicos, la cuestión es de que, pues bueno, obviamente, ahí está lo que es esta emoción, está, pues bueno, está más o menos, está súper hiper básica lo que es la emoción, pero al fin y al cabo, pues bueno, qué quiere decir, que pues realmente se preocupa por su comunidad, vaya, no, que realmente le interesa lo que piensa su comunidad y que de alguna manera de agradecimiento, pues te regalan lo que es esta emoción que está disponible, pues, para todos, ok, así es de que, pues bueno, chicos, después de haber dicho todo esto, los dejo con el videíto, que también estuvo buenísimo, es una partida en ranked, vale, es una partida en ranked, así de que espero que la disfruten, y pues bueno, obviamente me apoyen con ese like todo ricolino, que ya saben que se agradece un montonazo, y pues bueno, en esta partida, pues bueno, sí, obviamente como en todas las ranked, sí hay así igual un poco de toxicidad, pero no tanta como en comparación de otros videos, además de que, pues bueno, en esta partida, este, pues bueno, al final mi equipo, como que, como que prendieron motores demasiado tarde, como que prendieron motores demasiado tarde, y al final me terminaron rescatando, y bueno, en fin, para qué les cuento, para qué les hago spoiler, los dejo con la partida, chicos, espero que las disfruten, y pues bueno, si eres nuevo aquí en mi canal, te invito a que te suscribas, y les prometo, chicos, que ya no habrá más toxicidad, trataré de controlarme, porque no tanto por el canal, créanme que no tanto por el canal, sino por la simple y sencilla razón de que me cuesta mucho trabajo editar esos videos, estarle ahí mutiando las veces que digo alguna majadería, entonces, pues bueno, voy a tratar de controlarme, porque la verdad es de que es súper pesadísimo estar muteando, pues todas esas palabras, no, todas esas partes, de una por una, de una por una, y estarle poniendo, o sea, literal, así es de que, pues bueno, obviamente esta partida fue dentro del mismo directo que, pues este, que, del mismo directo donde jugué contra el este de clan y todo este rollo, que si no has visto el videíto, te lo dejo aquí arriba en una tarjetita, muy bien, así es de que, pues bueno, chicos, yo me despido, y nos vemos en un nuevo gameplay videíto directito, ya saben, directitos casi todos los días en mi canal de Twitch, aquí abajo, link en la descripción, y pues bueno, obviamente todavía sigo buscando equipo fijo para poder jugar lo que son las Rankeds, porque, pues bueno, obviamente de repente me tocan unos randoms que, pues bueno, nada más no se ponen las pilas, pero también me ha tocado muy buenos randoms también, que la verdad juegan muy, muy chido, entonces, pues bueno, en fin, chicos, pues bueno, ya saben, el link aquí abajo en la descripción de mi canal de Twitch, besitos en su nalga derecha, yo soy el Xavi, y nos vemos hasta la próxima, adiós. ¡Oye, al Shiroe, güey! ¡Oye, nada más al Shiroe! Ok, 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 ok. ¡Ay, otra vez me atoré con la pared! ¡Me cago en todo! ¡Ah! ¡Y otra vez me atoré con la pinche perra pared, güey! ¡No puedo creerlo, men! ¡En serio, güey! ¡Ah! 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 ¡Ay, pero ¿por qué vienes conmigo, brother? ¡Pero por qué carajo vienes conmigo, güey! ¡Ah! 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 ¿Y el brother allá, güey? ¿Y FK, güey? ¿O qué chingados, güey? ¿Por qué yo estoy yo solo, güey? ¡Esta madre, brother! ¡No mames, güey! ¡Adiós! ¡Por manco, güey! ¡Por pinche manco, güey! ¡La neta, güey! ¡Le lancé la granada, güey! ¡Y no mames, güey! ¡Creo que ni explotó la granada, güey! ¡Por favor, permiten! ¡Estoy de casa! ¡Vámonos aquí! Vuelve ahí. Ay, no mames, güey, ¿es en serio, men? Oh, no. O sea, este güey literalmente no está haciendo ni madres, güey, no mames, güey, la neta, güey. Pero nada, güey, la neta, este güey no está haciendo nada, güey. Ya, déjasela ir ahí, ahí, no, güey. Mames, güey, ¿por qué no se la arroja ahí al ladito, güey? Ay, no mames, güey. Ay, madre mía, güey, no mames, güey. No mames, güey, está re twinkie este men, güey, la neta, güey. La neta, está re twinkie este men, güey. Yo fumo paz y tranquilidad, pero tú me haces fumar, ¿por qué? Ja, 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 ja. Aguántalo, 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 güey, deja que se escuche cuando ya va a desplantar, güey. No, güey, está aquí Mamá, güey No, güey Es que ese güey del pinche fixer no sirve para nada, man Enemies have armed the bomb, disarm it No, güey, mi equipo es malísimo No, güey, la neta Me hace ese pendejo del pinche fixer, güey, no, man Lethal out No, güey, me cago en todo ¿Para qué te subes ahí, brother? Lethal out ¿Y luego qué te pasó, brother? Je, 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 je Utility out La granada, brother No mames, neta, no lo bajó, güey Güey, qué pedo con la granada, güey En serio, no lo bajó, güey Vaya, güey, hasta que baja uno este idiota, güey Huh ¡Ah! ¡Léthal out! ¡Helpme out! ¡Uh! ¡No mames! ¡Es la primera vez que veo que el compa hace algo bien, güey! ¡Ay! Lamentablemente ya nada más queda él, güey. ¡Ah, bien! ¡Adiós! ¡Sí, ya, chichi, güey! ¡No mames, güey! ¡No, güey! ¡No mames! Era mucho para ser verdad, güey. La verdad. Mira, me tuve que haber ido por aquí para que precisamente no me vieran, güey. Mira, ¿ves? Mira, ¿ves? Ahí vienen por acá. Y como estoy yo solo, güey. Y como estoy yo solo, güey. Gracias a mi equipo. Gracias, equipo. Gracias, equipo. Ya nada más queda el pinche puñetas del... ¡BOOM! 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 Ahí voy. ¡BOOM! Qué